Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, tercer día de análisis de la nueva colección de Magic Dungeons & Dragons, aventuras en Forgotten Realms, hoy nos toca el color negro, los días previos vimos el color azul y el color blanco, los podéis ver en el canal, y de momento mi sensación es bastante buena con la colección, me está gustando mucho en cuanto a diseño, en cuanto a ambientación, en todos los sentidos, la verdad es que la colección es muy muy buena, muy entretenida, tiene pinta de que va a ser muy entretenida, y venga, no dilato más el tiempo porque al final me salen vídeos de una hora y me gustaría que durasen un poquito menos para que no se hagan tan largos. Bueno pues Acerarac el Archiliche, empezamos con Mítica, empezamos fuerte, por 3 es un 5-5, es Hechicero y es Zombie que son buenos tipos de criatura, cuidado porque la criatura es legendaria, por lo tanto no puedes tener 2 en juego bajo tu control. Dice que cuando entra en juego, si no habías completado antes la mazmorra, bueno una de las mazmorras, hay 3 mazmorras en esta colección, la tumba de la aniquilación, lo regresas de nuevo a la mano, ¿de acuerdo? Pero te adentras en la mazmorra, es decir, esta criatura es como digamos un seguro en cuanto a que siempre te vas a adentrar en la mazmorra y va a ayudar a que la completes, eso sí, por 3 es un 5-5 que nunca jamás, jamás vas a poder jugar de tercer turno, lógicamente porque no vas a haber podido completar dicha mazmorra antes de un tercer turno, cronológicamente ni mucho menos, ni mucho menos. Bueno, siguiente habilidad, siguiente parte del texto, siempre que ataque por cada oponente, porque también está pensando un poco en multijugador, estos textos son para el Magic físico en el cual pueden jugar 2, 3, 4 o 5 personas, bueno pues creas un token de Zombie 2-2 a menos que el jugador objetivo, bueno el jugador oponente, sacrifique una criatura, ¿no? Bueno pues creo que es una carta bastante mala, sinceramente, la veo 100% injugable en construido, o sea, sí, por 3 es un 5-5, pero un 5-5 que jamás vas a poder jugar a tercer turno, que poder jugarlo y dejarlo en mesa, bueno sí, por poder todo es jugarlo, pero lo único que hace es adentrarse en la mazmorra, y ya digo, sí, es una carta que de forma constante te va a permitir adentrarte en la mazmorra, pero es muy lento para construir o pagar 3 cada turno hasta que complete una mazmorra, y luego sí, ya de quinto, sexto, séptimo turno, pues bueno, pues tienes un 5-5 con una habilidad que está bien, pero esa habilidad te exige atacar para poner un 2-2, tampoco es tanta la cosa, ¿no? En limitado, en limitado creo que es jugable, ojo, y no digo que sea una bomba, ni mucho menos, a pesar de ser mítica, creo que es una carta jugable en limitado, si tienes un poquito de sinergia con mazmorras en tu mazo, o tienes alguna otra carta que se adentre en la mazmorra, pues bueno, eso sí, sigue siendo cara de jugar, yo a lo mejor en mi mazo, salvo que vea muy claro el tema de las mazmorras, ni siquiera me atrevería a jugar el acelerak este, así que bastante decepcionante la carta, tanto para construido como para limitado, aunque pueda parecer que tiene potencial, no creo que vayamos a ver jugar nunca esta carta. Siguiente carta, contemplador espantoso, por 6, es un 6-5, que cuando entra en juego eliges una de entre dos opciones. Primera opción, cada oponente sacrifica un encantamiento, no sé si lo sabéis, pero el color negro nunca antes había interactuado con encantamientos, pero ya en estas últimas colecciones han sacado algunas cartas negras que sí que interactúan con encantamientos, o bien los hacen sacrificar o incluso los destruyen, es una novedad, digamos, en Magic reciente. No sé si lo sabéis, en Magic hay 5 colores, hay una rueda de colores, y cada color, digamos, que tiene unas características, y una de las características históricas del color negro y del color rojo es que nunca podían interactuar con encantamientos, eso ya cambió, ya lo único que creo que queda que no podía interactuar con encantamientos, normalmente, vamos, es el color rojo, ya sabéis que siempre habrá alguna excepción, pero en general. Bueno, la primera habilidad no es mala, por 6 es un 6-5, obviamente no es una carta para construido, porque por 6 de mana pedimos algo mucho más impactante que esto para construido, muy cara para destruir un encantamiento, bueno, hacer sacrificar un encantamiento y poner un bicho 6-5 sin más en mesa, en limitado es buena, por 6 es un 6-5, es casi jugable ya en limitado, con esa habilidad de hacer sacrificar encantamiento a rival está guay, pero es que tenemos una segunda opción que aún no he leído, y es las criaturas que controlas ganan amenaza hasta el final del turno, es decir, ganan un tipo de evasión, son más difíciles de bloquear, así que el contemplador espantoso, para ser una común, en limitado es bastante buena, bastante buena, dos habilidades que son muy interesantes, tanto la de sacrificar encantamiento como la otra posibilidad de a lo mejor finiquitar una partida gracias a esa segunda posibilidad, muy buena en limitado realmente, y bueno, lógicamente este tipo de cartas no son jugables en construido, no las vais a ver nunca jugar en estándard y mucho menos en histórico. Por cierto, ya lo sabéis, como digo en todos los vídeos, el canal está orientado hacia Magick Arena, así que Man Elisis es enfocado a Magick Arena, es decir, a estándard e histórico. Si me refiero a algún otro formato más antiguo que no está disponible en Magick Arena, pues lo especifico, si es Modern, Legacy y Opinión o Vintage, pues lo digo, ¿no? Y también lo de siempre, si cometo algún tipo de fallo pido disculpa, porque, a ver, no conozco las cartas, las estoy leyendo por primera vez aquí con vosotros, me lo estoy tomando con calma en esta colección, pero quiero empaparme de ella poquito a poco y descubrirla y disfrutar. Quiero que el análisis de esta colección, y como en muchas otras ocasiones también ha sido, sea para mí algo que se note, que estoy descubriendo las cartas, que no he leído opiniones de nadie tampoco, ni mucho menos, y que, bueno, creo que eso también os va a pasar a muchos de vosotros y va a molar, ¿no?, el descubrir las cartas juntas. Venga, continúo. Dragón Negro. Por 7, es un juego que es infrecuente, por 7 es un 4-4 vuela, o sea, flojete de estadísticas para tanto coste, pero que cuando entra en juego da menos 3-3 a una criatura que controla a un oponente. Obviamente esta carta es malísima en construido porque es un coste gigantescamente alto para unas estadísticas muy pequeñas y una habilidad casi irrelevante en construido. Sí, puedes matar algún bicho, pero también puede que no mates ningún bicho con un menos 3-3 en construido. Es posible que te enfrentes a un mazo sin criaturas incluso, o sea que no hace nada en construido esta carta, es malísima. Pero en limitado tiene algo más de jugabilidad. Ni siquiera voy a decir que es muy buena en limitado, es un coste demasiado alto. Si estoy jugando un mazo con negro o agresivo o rápido de costes medios-bajos, no voy a meter este dragón en mi mazo, porque llegar hasta 7 es muy complicado, ¿no? En cambio sí que empieza a ser bastante buena la carta si llevas un mazo un poquito más lento, un poquito más pesado, quizás incluso se agradecería un poquito de aceleración de maná, un mazo que pueda generar fichas de tesoro para dar maná extra, o alguna criatura que dé maná, entonces ahí ya digo, va, dragón negro para adentro sin problemas, por 7 un 4-4 vuela, en limitado un 4-4 vuela es muy poderoso, ¿vale? Ya sé que es un poquito caro en este caso, pero con una habilidad bastante buena, un anti-criaturas. En limitado los anti-criaturas, un menos 3-3 te puede permitir matar a alguna criatura importante del rival y ganar la partida. Esta criatura es buena en limitado, pero no en cualquier mazo, como os digo, porque tiene un coste demasiado elevado. El libro de la oscuridad vil, otra mítica, ¿eh? Artefacto legendario, muchísimos artefactos en esta colección. Por 3 negros dices, por 3 negros dice, al comienzo del final del turno, o sea, cuando llegue tu final del turno, resumiendo, si perdiste 2 o más vidas este turno, creas un token 2-2. Es muy fácil perder 2 vidas en Magic, ¿vale? Durante tu turno. Hay muchas cartas y criaturas que tienen habilidades que te hacen perder vidas o pagar vidas de alguna manera o lo que sea, ¿no? Así que, bueno, en un mazo adecuado es relativamente fácil perder un par de vidas en el mismo turno. No voy a poner ejemplos, ¿vale? Pero hay muchos ejemplos posibles. Vale, lo importante, la habilidad que tiene de girarlo, exiliar el artefacto este y los arte... bueno, y otros 2 artefactos más. Tienes que exiliar el libro, los ojos de Bekna y la mano de Bekna. O sea, tienes que exiliar esto y otros 2 artefactos más, 3 en total. Si lo haces, creas a Bekna, que es una ficha de criatura legendaria deidad zombie, bueno, un 8-8 indestructible, que gana todas las habilidades disparadas de las cartas exiliadas. Es decir, que ese bicho 8-8 indestructible que se queda en mesa, que es una ficha, por cierto, tiene esta habilidad aquí que estáis viendo, que si has perdido 2 vidas este turno, pones un token 2-2 y las habilidades de el ojo de Bekna y la mano de Bekna, que no tengo ni idea de qué son, que supongo que más adelante las leeremos. Son cartas de la colección que estarán más adelante y las podremos ver. La carta es malísima en construido porque es complicadísimo. O sea, la habilidad que tiene esta carta estática por un token 2-2 si has perdido 2 vidas es floja, yo creo. Y luego, además, si consigueses los 3 artefactos, los exilias los 3 y pones un 8-8 indestructible en construido, no vale nada un 8-8 indestructible. Te lo pueden subir a la mano fácilmente con un ladrón 0 atrevido, te lo pueden exiliar fácilmente con un montón de cartas que exilian, como por ejemplo Acontecimiento de Extinción. Y vamos, que es costosísima para construido. Y en Limitado, en Limitado es igual de mala o quizás peor incluso, porque cuesta triple negro. Triple negro en Limitado es una combinación de colores que la verdad, la mayoría de mazos no se van a poder permitir o muchas veces no vas a poder jugar esta carta en Limitado. Los mazos suelen ser de 2 o 3 colores y llevas las tierras que llevas y es difícil generar triple negro. Luego, además, la habilidad de perder 2 vidas y poner un token 2-2 es difícil de explotar en Limitado porque no vas a tener a tu disposición las cartas que a ti te den la gana. A lo mejor en tu mazo no tienes ni una sola carta que te haga perder vidas. Y es que además es en tu turno nada más. O sea, si fuese en el turno del rival, pues sí, podrías perder 2 vidas en el turno del rival porque el rival te ha atacado y te ha hecho perder las 2 vidas, pero es que no, es solamente en tu turno. Y claro, ya no digamos juntar este artefacto con los otros 2 en Limitado es imposible porque no te van a salir. Así que otra decepcionante carta, igual que el Acererac el Archiliche este, Acererac, perdón, Acererac el Archiliche, Igual de decepcionante para una Mítica que no es buena ni en Construido ni en Limitado, el Libro de la Oscuridad Vil lo mismo, otra Mítica, o sea, es otro sobre que te vas a abrir y la rara la puedes romper, o sea, la Mítica la puedes romper y tirar a la basura porque no vale para nada. Una lástima. Buscar trampas por 2 es un conjuro. Ahí va, me he dejado las notificaciones puestas de algo. Perdónadme. Ya están quitadas. Buscar trampas por 2 es un conjuro que dice lo siguiente, dice El oponente objetivo muestra su mano y eliges de ahí una carta que no sea tierra, exilias esa carta. Si fue una carta de instantáneo o una carta con destello, la que has exiliado de la mano del rival de esa manera, el oponente pierde una vida y si no, la pierdes tú. Bueno, no es mala, no es mala esta carta, es un quitacartas, ¿de acuerdo? Es un quitacartas que en muchas ocasiones le vas a hacer perder una vida al rival. Cartas con destello hay poquitas, pero instantáneos hay bastantes. Así que bueno, es una especie de confiscar pensamientos, un zotsis, que cuesta un mana a más, pero que no te hace perder dos vidas. Te puede hacer perder o una vida a ti o una vida al rival. Estas cartas al final se acaban jugando, ¿vale? Buscar trampas. ¿Por qué? Porque los mazos... A ver, porque no suele haber quitacartas muy buenos en estándar, ¿de acuerdo? Entonces, en ciertos mazos, la forma de interactuar con el rival, de generar disrupción, es mediante quitacartas. Y este quitacartas no es ni bueno ni malo, es el que hay, ¿no? Y es suficientemente bueno como para que vea juego en estándar. Así que, una carta decente para estándar, la veréis jugar de vez en cuando en algunos mazos, especialmente de banquillo, sobre todo de banquillo. Este tipo de quitacartas así un poco más mediocres, no es un confiscar pensamientos, no es tan bueno. No es tan bueno, pero tampoco es muchísimo más malo, realmente. Así que por eso digo, pasa el corte de construido, de estándar, y en limitado... Yo no soy partidario de jugar quitacartas en limitado, no me gustan mucho, porque a ver, en limitado a veces ocurre que el rival no tiene nada relevante en mano, o que no tiene ni siquiera mano, no quitas nada, ¿no? Entonces, no soy muy partidario de los quitacartas en limitado, pero bueno, hay gente que sí los juega, de banquillo también en limitado hay que tenerlos en cuenta. Así que bueno, es una carta jugable en construido y jugable en limitado. Aunque yo en limitado no suelo jugar en los quitacartas, hay gente que sí, así que... Eso yo creo que va más por gustos, por estilos de juego, que otra cosa, yo diría más bien, ¿no? Venga, esqueletos castañiteantes, por 4 es un 4-3, que cuando mueran te adentras en la mazmorra. Bueno, pues obviamente en construido no es buena carta, porque en construido por 4 esperas algo mucho más que un 4-3, que si muere, hace algo. En cambio, en limitado, como en limitado hay muchos intercambios, ataques, bloqueos, esta criatura va a acabar muriendo tarde o emprano, por 4, un 4-3, es decente para limitado, es una carta que te rellena la curva de maná, está bien, por 4-1-4-3, que si muere hace una pequeña cosa, pues bienvenida sea, ¿no? Sobre todo en mazo, sobre todo si tu mazo tiene algo más de sinergias con adentrarse en las mazmorras y puedas ir sacando más ventaja de esta temática, ¿no? Así que bueno, ya digo, una carta decente, en limitado, jugable totalmente. Disputa mortal, por 2, un instantáneo que tienes que sacrificar o un artefacto o una criatura como coste adicional para lanzar esta carta, ¿vale? Y dice que robas 2 cartas y creas una ficha de tesoro. Esta carta no es nada mala, os digo ahora mismo, tenemos ritos de pueblo, ahora mismo, que se está jugando mucho, es parecida, cuesta un mana negro y tienes que sacrificar una criatura para robar 2 cartas. Esta, ya sé que cuesta el doble, lo cual la hace mucho peor, pero te permite también sacrificar artefactos que puede ser relevante, hay artefactos que mola sacrificarlos porque dan alguna cosa y además también te crea una ficha de tesoro. Y también hay bastantes sinergias con fichas de tesoro en esta colección, así que creo que es una carta que creo que puede ver algo de juego en construido, sobre todo si hay un mazo de sacrifice, ¿vale? De robar criaturas al rival y luego sacrificarlas. En estándard, casi todos los años, o bueno, muchos años, ha habido un mazo de sacrifice, ¿vale? A los que lleváis poco tiempo jugando a Magic Drift, sí, sí, en estándard ahora se juega la Rack 2 Sacrifice, o el año pasado se jugaba, se juega también en histórico, sonará y tal. Bueno, pues que sepáis que es una temática recurrente, que en estándard, en los últimos décadas, iba a decir prácticamente, porque me acuerdo de un campeonato de España que jugué yo, por ejemplo, una Rack 2 Sacrifice hace muchos años, ya, pues por lo menos 10 o 12 años, ya estuve jugando ahí una Rack 2 Sacrifice de estándard que había en aquel momento y ha habido varias Rack 2 Sacrifice, siempre es una temática roja-negra de sacrificar, porque el rojo roba criaturas y el negro las sacrifica, ahí está el combo, ¿no? Así que es una carta jugable, más aún con el tema, como digo, de poner una ficha de tesoro y hay sinergias con ello, una carta jugable en construido, la veremos jugar seguramente, y en limitado igual, en limitado es decente, en limitado es una carta decente, sacrificar una criatura que puede ser una ficha que no vale para nada, una criatura que ha robado al rival, una criatura que te va a matar al rival la sacrificas en respuesta y al menos robas un par de cartas y pones una ficha de tesoro, ya digo que además incluso puedes sacrificar un artefacto, una carta decente para construido y limitado. Bueno, Sacerdotisa Mortal de Myrkul, por 4 es un 2-2, es clérigo, ¿vale? Y dice que los otros, madre mía, no, no, todos los esqueletos, vampiros y zombies que controlas obtienen más uno más uno, o sea que es una especie de comandante de esqueletos, vampiros y zombies, ¿vale? Lo malo es que cuesta 4. Este tipo de criaturas que dopan tribales, ¿vale? Que dan estadísticas extra a criaturas de una misma tribu, generalmente cuestan 2 o con mucho 3. Esta cuesta 4, pero claro, porque ella es clérigo y dopa a otros tipos de criaturas, de hecho a 3 tipos de criaturas que es más de lo habitual. Bueno, el caso es que tiene una segunda habilidad, a ver si la salva. A ver si la salva porque de momento así no es jugable, ¿vale? Para construir. Al comienzo de tu paso final, si una criatura murió este turno, puedes pagar uno. Y si lo haces, creas un esqueleto 1-1. Un esqueleto que mientras que estela sacerdiliza en juego, gana más uno más uno. O sea que si pagas uno, creas un 2-2. Puedes pagar uno solamente una vez, ¿vale? O sea, se muere un bicho al final del turno. Si se ha muerto un bicho o 50 bichos, da igual, puedes pagar uno para poner un 1-1, ¿vale? O sea, cuidado que esto no es la fiesta de la espuma, ¿vale? O sea, no vas a poder pagar 3 o si ha muerto 3 bichos, poner 3 toques o 1-1. No, 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 es un bicho y nada más. Lo único que sí que funciona solo en tu turno, además. Vale, creo que la carta no es mala del todo, pero se queda un poquito lejos de ser jugable en estándar, de en construido, porque por 4 solamente es un 2-2. Se muere muy fácilmente. La habilidad no es mala del todo, ninguna de las dos habilidades, pero como digo, y además precisamente no es que haya ahora mismo una temática de esqueletos o de vampiros o de zombies que sea demasiado buena en estándar. En histórico sí que se están jugando vampiros, de hecho los estoy jugando yo. El otro día hice en directo jugando vampiros, una monoblack de vampiros en histórico. Hice un 13-0 rankeando en histórico. Pasamos, pues no sé, hicimos el platino entero prácticamente, o hicimos de platino 3, platino 2 hasta platino 1, con un 13-0 con vampiros en rank en histórico. Así que vampiros es jugable. Y zombies, hay una versión de zombies también en histórico que es un poquito menos competitiva, pero tampoco es mala del todo. Así que bueno, son cartas que, precisamente a lo que iba, que esta carta donde podría haber algo de juego es en estándar, y no llega a estándar, pues mucho menos a histórico, un coste 4, que es un 2-2 para histórico, es un poco lento, un poco flojo, y en histórico ya hay otras cosas que son mejores, es lo que quiero decir, sobre todo, siempre es por comparación. El limitado, creo que el limitado es bastante buena, si tienes esqueletos, vampiros y zombies en tu mazo, lo cual es fácil en un mazo negro, vamos a ver, uy, un esqueleto 4-3 por 4, uy, un hechicero zombie, un zombie, o sea, si tienes un mazo con muchos hechiceros, perdón, con muchos esqueletos, muchos vampiros, muchos zombies, guau, dices esta carta, de hecho es muy buena el limitado esta carta, es muy buena porque seguro que si tu mazo es negro, seguro que llevas algunos de estos, y aunque no los llevases, aunque no llevases, yo creo que merece la pena jugarla, por la habilidad que tiene de pagar uno, para poner tokens 1-1, al final del turno, si alguna criatura ha muerto, y es fácil que mora en criaturas, en limitado, creo que es una carta bastante decente, bastante buena el limitado, especialmente buena si llevas muchos de estos tipos de criaturas. A ver, garras de demogorgón, por 3, un conjuro, que hace descartar 2 cartas al oponente, le muele 2 cartas, y pierde 2 vidas, esta carta no la han editado hace muy poco, pero con otro nombre puede ser, o con otro nombre verdad, hace poco, o era morer 2 cartas y perder 1 vida, me suena esta carta un montón, me suena un montón, que esta carta la han editado recientemente, no sé qué colección, y si no era esta, era otra muy parecida, y de hecho os iba a comentar, esta carta, la versión parecida que os comenté, yo que han editado no sé en qué colección reciente, hace 1, 2 o 3 colecciones, la he visto jugar en, ah, ya sé, la que hay en estándar, que si he visto jugar, que es parecida a esta, la habilidad que tiene es, después de descartar 2 cartas, exilia el cementerio, y eso es muy bueno, exiliar cementerios, la he visto jugar de base incluso, en construido, porque hay muchos mazos que abusan del cementerio, esta, creo que no es mala del todo, no es 100% mala, en construido este tipo de cartas, alguna vez se ven, sobre todo de banquillo, en algún banquillo, e incluso de base las he llegado a ver alguna vez así, remotamente, o sea, no es un 0 en construido, es lo que quiero decir, tiene una, una pequeña posibilidad de ser jugable, sobre todo si el formato se vuelve un poquito más lento, un poquito menos poderoso que el de estos últimos años, y el limitado, pues lo mismo, el limitado, pues es, es decente, es una carta que, yo, dependiendo del formato, si el formato es lento, es que no sé cómo es el formato del limitado de Dungeons & Dragons, porque aún no lo hemos jugado, aventuras en los reinos olvidados, aún no lo he jugado, o sea, no ha habido tiempo de analizarlo, pero, si los formatos son lentos, y los mazos tienden a llevar cartas de costes altos, intentan, digamos, desarrollar mucho la mesa, para jugar criaturas de coste grande y tal, este tipo de cartas se hacen mejores, ¿vale? Pero si el formato es muy rápido, es probable que pillas al rival sin cartas en mano, y que esta carta no valga para nada, ese es el problema de este tipo de cartas, que a partida avanzada, si la robas de sexto o de séptimo turno, lo mismo, el rival ya no tiene, no tiene cartas en mano y no hace nada, ¿no? Ese es el problema del limitado de estas cartas, por eso, yo algunas veces, en formatos rápidos, no las juego estas cartas nunca de base, y en formatos más lentos, tiendo a jugarlas más, es un poco esa la, y no sé, no sé cómo es el formato todavía, así que no tengo una opinión concreta, digo, la carta es jugable, eso seguro, ¿vale? Devorar intelecto, por un mana negro es un conjuro, que el oponente objetivo se descarta una carta, y si has jugado esta carta, este devorar intelecto, con un tesoro, ya hemos visto que hay varias formas de poner tesoros fácilmente, ¿no? En vez de eso, ese jugador muestra su mano, tú eliges de ahí una carta que no sea tierra, y luego ese jugador descarta esa carta, este devorar intelecto es bastante bueno, es un confiscar pensamientos sin pagar vidas, siempre que lo juegues con ficha de tesoro, así que bueno, no sé hasta qué punto la temática de fichas de tesoro puede llegar a ser buena, pero podría serlo, podría serlo, y esta carta se va a jugar, se va a jugar seguro, en construido va a haber algún mazo que va a aprovecharla, y el limitado, y el limitado, os digo lo mismo, y el limitado, como siempre, va a depender de tu mazo, si tienes muchas formas fáciles de poner fichas de tesoro, es posible que se juegue, si el formato es lento, es posible que se juegue, si el formato es muy rápido, o si el formato, es más complicado, juntar fichas de tesoro en mesa, o lo que sea, pues quizás esta carta acabe sin jugarse, lo mismo digo para construido, que para limitado, respecto a esta carta, un poquito complicada esta parte de analizar, de saber si la carta se va a jugar, si no se va a jugar, si es buena o mala, porque en Magic no hay cartas buenas o malas, casi siempre todo depende de las cartas que acompañan, bueno, sí que hay cartas que son buenas, y sí que hay cartas que son malas, pero siempre depende un poco de las sinergias que se generan entre unas cartas y otras, entonces a veces es complicado analizar, este es uno de los casos, a ver, son cartas mediocres, ni esta es muy buena, ni esta es muy buena, ni esta otra que hemos comentado aquí es muy buena, son cartas que tienen potencial jugable, que a lo mejor nunca llegan a ver ese juego, pero algo tienen, pero es muy difícil valorarlas desde esta perspectiva, desde este punto de vista tan tempranero, y además que aún no me conozco ni la colección completa, porque me la estoy leyendo ahora por primera vez con vosotros, vamos a ver, Draña por 5 es un 4-3 con alcance, es decir, que puede bloquear criaturas voladoras, es araña, todas las arañas de Magic tienen la habilidad de alcance, pueden bloquear criaturas voladoras, porque se supone que haciente la araña así y las frenan, ¿vale? Bueno, es una araña elfo, que es yo creo que la combinación de criaturas más raras que he visto, bueno, pues dice, siempre que la draña haga daño de combate a un jugador, recordemos que por 5 solamente es un 4-3, creas un token 2-1 de araña, con amenaza y alcance, o sea, amenaza que la tienen que bloquear dos criaturas o no la bloquea nadie, o sea, una criatura no puede bloquearla, resumiendo, y alcance que puede bloquear criaturas voladoras, a ver, esta carta es un 0 en construido, demasiado, no hace nada, digamos, en construido, no puedes jugar por 5, un 4-3, y en limitado, incluso en limitado, a ver, vuelvo a lo de siempre, esta carta es jugable en limitado, tiene dos buenas habilidades, ¿de acuerdo? esta carta se jugará en limitado, se jugará si, sobre todo, si hay muchas criaturas voladoras en el formato, si hay muchas criaturas voladoras en el formato, pues estás encantado de meterte draña de base, si no hay criaturas voladoras en el formato, pues la carta pasa a ser un poco meh, pasa a ser un 4-3, o sea, si no hay criaturas voladoras es como si no tuviese alcance, y que al atacar y hacer daño, que es lo complicado con un bicho que solo aguanta 3, es muy fácil que te bloquee muchas criaturas que pegan de 3, incluso hay criaturas de coste 2 que pegan de 3, así que, ya digo, tu criatura de coste 5 se puede ver bloqueada por criaturas de coste 2 o 3 muy fácilmente, que pegan 3 y te la matan, entonces ya digo, que el limitado será buena solo, será jugable solo si el formato está lleno de, si hay muchas voladoras, si hay un mazo que sea de voladoras, la vas a jugar seguro, y si no, yo a lo mejor la dejaba fuera de mi mazo incluso, repta mazmorras, por 1 es 1-2-1, vale, el león de la sabana negro, vale, casi todas las colecciones hoy en día, te traen un león de la sabana de cada color casi, o sea, antiguamente, una de las mejores criaturas de la historia de Magic, el león de la sabana, por 1 blanco era un 2-1, ya está, sin habilidades, eso quedó muy atrás, el nivel de poder de las cartas ha crecido mucho en todos estos años, y hoy en día te meten en todas las colecciones, pues en casi en cada color, una criatura que por 1 pega 2, y que además tiene un par de habilidades extras, como es el caso de esta, bueno, la primera habilidad es mala, que entra girada, pero luego dice que siempre que completes una mazmorra, lo puedes regresar del cementerio a la mano, es mala esta carta, es mala, a ver, si hay un mazo agro con negro, que quiera una criatura buena de coste 1, que pegue 2, pues a lo mejor se llega a jugar, pero en los últimos años se han jugado cartas como esta, que por 1 es un 2-1, pero las habilidades de estas cartas siempre han sido más fáciles de activar, es que esta habilidad es súper complicada, completar una mazmorra en construido es prácticamente imposible, por eso digo que esta carta en construido probablemente no vea juego, y en limitado le pasa lo mismo, yo creo que en limitado las criaturas que aguantan solo 1 en general no son muy buenas, a ver, yo jugaría este red a mazmorras si tengo un mazo súper agresivo, de criaturas de primer turno, segundo turno, tercer turno, y luego anticriaturas para matar los bloqueadores y ganar, ahí sí, pero yo creo que en muchas ocasiones esta carta se puede llegar a quedar fuera incluso de mazos delimitado, así que ya os digo, no es ninguna maravilla en construido, siempre algún mazo puede que la juegue, un mazo muy agresivo y muy rápido que la quiera, porque no hay otras opciones, siempre que no haya otras opciones mejores, claro, o sea, se podría llegar a jugar esto, y en limitado os digo lo mismo, salvo un mazo muy agresivo, lo más probable es que no te interese jugar una criatura que solamente aguante 1, vamos a ver, dragón legendario negro, muerte de ébano, dracoliche, vale, vamos a ver, dragón y zombie, mítica, por 4, es un 5-2, destello, vuela bastante potente, destello, la puedes jugar a velocidad instantánea en cualquier momento, al final del turno del rival, en medio de la fase de ataque, cuando tú quieras, y vuela, o sea, por 4 pega de 5 volando, lo cual es bastante, de acuerdo, ya sé que solamente aguantados se muere con un choque, se muere con un gigante a blastagüesos, se muere fácilmente con mucho removal, con todo, bueno, de hecho, todo el removal del formato mata a esta criatura, vale, dice que entra al campo de batalla girado, malo también, malo esto, es malo que aguante 2, lógicamente, y es malo que entre girado, porque significa que no puedes jugarlo a velocidad instantánea, pillando por sorpresa al rival para hacer un bloqueo, no puede bloquear, bueno, sí, o sea, la carta puede bloquear, pero ese mismo turno que lo juegas, no, porque entra girado, ¿no? y dice que puedes lanzarlo, esto es interesante, desde tu cementerio, si una criatura que no se llama muerte de ébano, o sea, si no muere él, o otra copia de él, quiere decir, muere este turno, lo puedes devolver, ah, lo puedes jugar desde el cementerio pagando su coste, ¿vale? o sea, si, claro, y como tiene destello, lo puedes hacer incluso en el turno del rival, o sea, si en tu turno, o en el turno del rival, ¿vale? porque tiene destello, si muere alguna criatura en algún momento, en cualquier momento, porque esta carta tiene destello, la puedes jugar desde el cementerio pagando 4, creo que la carta es bastante potente, creo que es para mazos agresivos, supongo, de hecho, incluso para mazos de cementerio, ah, me tiro cartas al cementerio, me cae una muerte de ébano al cementerio, bueno, pues en el momento en el que muera alguna otra criatura, lo puedo devolver al juego, pagando 4, o sea, lo puedo jugar pagando 4 desde el cementerio, tiene destello, tiene bola, pega de 5, uuuh, es buena esta carta, es buena, los mazos agresivos lo van a querer jugar, los mazos agresivos con él lo van a querer jugar, típica jugada de, bueno, te pego con mi mazo agresivo, te pego con mis dos bichos, juego mi cuarta tierra, y ¿qué haces? ¿juegas otro bicho? No, le das turno al rival, y este lo jugarás al final de su turno, si te lo matan, dices, bueno, pues ahora que se me ha muerto esta criatura, en el ataque, en el bloqueo, lo que sea, de hecho, incluso ante iras de dios, ira de dios, me barra en la mesa, ¿qué hago yo al final del turno? Luego devuelvo al juego la muerte de ébano, uuuh, es muy buena esta carta, esta carta es muy buena en construido, va a haber mucho juego, sobre todo cuando rote estándar, a día de hoy, no creo que esto sea mejor que un arrankel, por ejemplo, y arrankel apenas, mejor que arrankel, pero cuando rote estándar, y esas cartas poderosas se vayan de estándar, seguramente esto sea una carta con un nivel de poder muy alto, en comparación, siempre todo en magic, que sea en comparación con el resto de cartas, claro, o en sinergia con el resto de cartas, una carta muy jugable, muy buena en la muerte de ébano, muy buena en construido, seguro que se va a jugar, y en limitado, en limitado es una bomba, en limitado es un 5 estrellas, o sea, porque en limitado es muy fácil devolverla del cementerio al juego, en limitado están constantemente muriendo criaturas, y el rival va a tener muy difícil exiliar esta criatura, para que no pueda volver desde el cementerio, o lo va a tener muy difícil para interactuar con el cementerio, como digo, esta criatura va a estar volviendo constantemente, y va a ganar la partida ya tarde o temprano, pegando de 5, volando, claro, muy buena, 5 estrellas en limitado, y en construido le voy a dar 4 estrellas, le voy a dar 4 estrellas, porque ya digo que es, sobre todo para mazos agresivos, no sé si esto, un mazo de control, bueno, incluso un mazo de control podría llegar a querer jugarlo, quizás sobre todo en el mirror, o sea, en plan de banquillo, para cuando te enfrentes a otro mazo de control, te metes 4 copias de esto, o bueno, un par de copias de esto, o 3, sobre todo si tienes sinergias con cementerios, wow, mola, mola la carta, muy buena en construida, ojos del contemplador, instantáneo, que por 6, le dan menos 11, menos 11 hasta el final del turno a una criatura, diréis, hola, ¿cuánto? ¿qué más da? o sea, ¿qué más da que sea menos 11, menos 11, o menos un millón, menos un millón, si con esto matas a cualquiera, incluso con un menos 8, menos 8, sería lo mismo, y por qué no, y si le cambiamos el texto, y en lugar de poner menos 11, menos 11 pone, destruye la criatura objetivo, ya sé que no es 100% lo mismo, pero sería casi lo mismo, o sea, no hace falta pagar 6, para dar menos X, menos X a una criatura, hay cartas que por muchísimo, pero muchísimo menos mana, hacen lo mismo, o cosas muy parecidas, de una forma infinitamente más eficiente, es una de las peores cartas que he visto jamás, esta carta, ojo, no sé si lo sabéis, tengo un vídeo, del top 10 peores cartas, de la historia de Magic, buscadlo, ponéis, en YouTube ponéis, top 10 peores cartas, MagicBlockTK, buscadlo así, y os saldrá mi top 10 de peores cartas, de la historia de Magic, pues esta, esta podría entrar en el top 10, podría entrar en el top 10, porque ya digo, tiene un coste, brutalmente alto, para lo que hace, es un 0, en construidos malísima, y en limitado, creo que es malísima, creo que en limitado, hay 50, vas a tener 50 mil, anticriaturas mucho más baratos, que hacen lo mismo que este, así que seguramente la carta, no la vais a, no la vais a ver jugar nunca, supongo, ¿no? Ya sé que por ejemplo, si un bicho es un 11-11, indestructible, con esto lo matas, ¿vale? Porque una criatura que se hace 0-0, se muere automáticamente, ¿de acuerdo? Se muere. Ya sé que, para ese tipo de cosas, como por ejemplo, para matar un coloso, pero en qué formato vas a estar matando un coloso, con un instantáneo que cuesta 6. Mira va, sigo, inversión de los A2, por 2, conjuro, regresas una criatura de tu cementerio a tu mano, y luego te adentras en la mazmorra, 0 en construido, ¿vale? Y el limitado, el limitado la jugaría solo si veo muy claro el camino de la mazmorra. Así que le doy un 0, le doy un 0 a esta carta en construido, y le doy un 0,5 en limitado, solo para un mazo muy específico de cementerio. No digo de cementerio, bueno, de cementerio también sería interesante, pero sobre todo para un mazo de mazmorra, quizás me lo plantearía. El limitado ocurre muchas veces que no tienes criaturas en el cementerio, y esta carta es una carta muerta. Ese es el problema, y las veces que tienes criaturas en el cementerio, sobre todo en los primeros 4 o 5 turnos, van a ser criaturas pequeñas, y no ganas nada recuperando una criatura pequeña, volviendo a jugar una criatura pequeña, cuando llegas a esos turnos, no a eso me refiero, en ese sentido, yo no suelo jugar cartas de este estilo, de recuperar criaturas del cementerio a la mano y tal, aunque sí que hay gente que las juega, también depende un poco del resto del mazo que tengas, de si tienes una criatura muy importante, que quieres jugar sí o sí, y si se muere, quieres volver a poder jugarla, en esos casos te lo puedes pensar, pero en general nada, ya digo, no la veo muy jugable. Fingir muerte, instantáneo por un mana negro, que dice que hasta el final del turno, la criatura objetivo gana, cuando esta criatura muera, la regresas al campo de batalla, girada bajo el control de su propietario, pero con un contador más uno más uno sobre ella, esta carta es buena, esta carta es buena en construido, es buena en limitado, sobre todo en limitado, a ver, en limitado es muy buena, que si te va a morir un bicho, te lo van a matar, te lo bloquean y te lo matan, te atacan, bloqueas, tal, pues le tiras esta carta, la criatura va a volver al juego, y además vuelve con un contador más uno más uno, esta carta, fingir muerte, se hace especialmente buena, si las criaturas de tu mazo, tienen habilidades de entrar en juego, vale, si tienes habilidades de entrar en juego, en tus criaturas, vas a volver a entrar en juego, a volver a dispararla, y eso lo hace muy buena, esto, esto que digo, es bueno para construir, bueno para limitado, si tienes sobre todo criaturas, con buenas habilidades de entrar en juego, y en construido, se me ocurre, que es bueno, el típico mazo agresivo negro, con, que se enfrenta a un mazo de control, con anticriaturas masivos, o anticriaturas en general, bueno, pues te puedes, y también es importante esta carta, si en limitado, por ejemplo, tienes, eh, alguna carta muy importante, y que quieres protegerla de alguna manera, no, es que esta criatura, esta criatura me da la victoria, sí o sí, tengo que protegerla, pues esto lo protege, vale, entonces ya digo, creo que es una carta bastante, bastante jugable en limitado, y creo que en construido, puede llegar a haber juego, vale, no es la típica carta, que se juega en construido, siempre es en mazos así, muy específicos, peculiares quizás incluso, pero bueno, la veo, le veo potencial a esta carta, la veo jugada en algunos mazos, de construido y delimitado, paladín renegada, pues por uno es un 1-1, amenaza, es caballero, y es humano, buenos tipos de criaturas, puedes pagar dos, girarla, pagar una vida, para crear una ficha de tesoro, es un poquillo caro, tener que pagar dos, girarla, pagar una vida también, para poner una ficha de tesoro, pero bueno, pensar que las fichas de tesoro, son mana extra, para los siguientes turnos, es una pequeña forma, de aceleración de mana, no está mal, vale, es como, bueno, pago dos este turno, pero al siguiente, tengo un mana extra, o sea, es como acumular mana, para el futuro, digamos, eso está bien, y además hemos visto, bastantes sinergias, con fichas de tesoro, bueno, de hecho, esta ficha de tesoro, la puedes usar el mismo turno, para jugar, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, el devorar intelecto, vale, por decir un ejemplo cualquiera, bueno, volviendo a la criatura, y luego, puedes pagar tres, sin girarla ni nada, simplemente puedes pagar tres, para que una criatura, gane más dos más cero, hasta el final del turno, y si se usó, si se usó una ficha de tesoro, para activar esta habilidad, gana toque mortal, hasta el final del turno, no es mala esta carta, no es mala del todo, no es mala del todo, el problema que le veo, es que clase de, tiene amenaza, o sea, encima es difícil de bloquear, y si te la bloquean, le puedes dar más dos más cero, a ella misma, y toque mortal, por cierto, si has gastado una ficha de tesoro, y ella misma pone fichas de tesoro, y es caballero, y es humano, vale, veamos, en limitado, ¿jugaría esta carta en limitado? Yo creo que sí, yo creo que esta carta en limitado, la jugaría siempre, creo que es buena en limitado, es muy versátil, sobre todo, pues la puedes usar para ir atacando, la puedes usar para crear fichas de tesoro, y poder jugar tu bicho de coste siete, un turno o dos turnos antes incluso, en el turno cinco, si has acumulado varias fichas de tesoro, o sea, lo que os decíamos antes, yo decía, oh, es que este dragón, cuesta siete, es que es muy difícil de jugar en limitado, bueno, si pones dos fichas de tesoro, y lo puedes jugar en el quinto turno, empieza a molar mucho este dragón, claro, así que, uh, en limitado, en limitado, esta paladín renegada, la veo bastante buena, ¿no? Además, dopa a criaturas, si has gastado ficha de tesoro para dopar, le da toque mortal, de modo que pueden matar cualquier atacante o bloqueador, en esa fase de combate, muy chula, muy chula para limitado, y en construido, el construido, el problema de construido es que es un formato, en el cual, tú no, el mana no sobra, digamos que, cada turno, gastas todo tu mana en cosas contundentes, cosas que cambien la mesa, que cambien la partida, que cambien la situación de ambos jugadores, ¿no? Y el problema es que esto, pide mucho mana, para cosas que a lo mejor no cambian tanto la mesa, ¿no? O sea, es decir, en un segundo turno de estándar, gastar tu turno, gastar tu mana y todo, en crear una ficha de tesoro, pues puede ser bueno, pero también puede significar, o sea, es difícil, un mazo agresivo no puede permitirse perder, esto no entra en un mazo agresivo, es lo que quiero decir, no puedes permitirte en un mazo agresivo, gastar dos de mana para una ficha de tesoro, si puedes permitirte pagar tres para un más dos más cero, para hacer más daño y ese tipo de cosas, así que yo diría que no creo que esto se vaya a jugar en construido, porque creo que en construido tiene unos costes un pelín pesados, para luego un bicho que es un uno uno amenaza, a lo que voy, esto no es un caballero de la legión de Ébano, el caballero de la legión de Ébano, era por uno 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 dos, que pagando tres, ganaba más tres más tres, y toque mortal directamente, mucho más potente que esto, ¿vale? Es a lo que iba, ¿no? Sí, esto sí, que pone tesoro, pero es muy costoso, muy lento, y ningún mazo agresivo querría esta carta, y los mazos de control no quieren tampoco un uno uno por uno, ¿sabes? Entonces, como que no le veo hueco en ningún sitio a esta carta, cubo gelatinoso, vale, pues por cuatro, es un 4-3, es un cieno, y es un slime ahí, que tiene una vida que dice que cuando entra en juego, exilias una criatura objetivo que no sea cieno, que controla un oponente, mientras el cubo gelatinoso esté en juego, ¿vale? O sea, es decir, cuando el cubo gelatinoso deje el campo de batalla, la criatura vuelve al juego, la criatura del rival, bueno, no está mal, por 4-1-4-3, que se carga una criatura, ¿cuál es una de las mejores cartas de este año? y que una de las cartas más jugadas ahora mismo en todo Magic, porque la he visto jugar incluso en Vintage, en Legacy, en Modern, en Pioneer, en Standard, en Histórico, el Fantasma de la Ruina, esa criatura blanca que salió en... en Zendikar, bueno, no es de este año, es del año pasado, es de septiembre del 2020, pero bueno, es de este último año, digamos, el Fantasma de la Ruina es una de las mejores cartas de los últimos años, una de las cartas más jugadas, seguramente, de los últimos años, además también, en todos los formatos se está jugando, y es por 3-1-2-2, que exilia una criatura de coste... un permanente de coste 4 o menos, y que cuando deja el juego, no vuelve el mismo permanente, sino que vuelve una criatura de fuerza y resistencia, igual al coste de la carta exiliada. Bueno, el caso es que esto es algo... me recuerda un poco a esa carta. Diferencias, ¿qué cuesta más? Cuesta más, lo cual la hace un poquito peor, que solo es para criaturas, lo cual la hace un poquito peor, pero, a cambio, pega mucho más, es un 4-3, ¿vale? Cuesta un mana más solamente, pero pega dos más y aguanta uno más, y además tiene una habilidad más que no me ha leído todavía, vamos a leerla. Si pagas X y negro, anda, la carta exiliada, de valor X o menos, a la pone en el cementerio, pensaba que le iba a poner en el juego bajo tu control, no, 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 habría sido la bomba, habría sido muy buena entonces. Pon la carta de criatura objetivo, con valor de mana de X, exiliada con el cubo gelatinoso, en el cementerio de su propietario, para que, aunque el cubo gelatinoso deje el juego, el rival no recupere la criatura. Bueno, creo que es buena esta carta, creo que se va a jugar igualmente, aunque no puedas poner la criatura bajo tu control, es suficientemente buena como para que vea juego. Y la veo en mazos midrange, la veo en mazos de control incluso, la veo en mazos agresivos sobre todo, una carta bastante buena y bastante jugable, en construido, se va a jugar seguro, sobre todo cuando rote estándar, quizás ahora es un poco floja para el actual power level de estándar, que tiene un nivel de poder muy alto, pero cuando rote estándar en septiembre, que serán las cuatro colecciones más antiguas, ya lo sabéis, en septiembre dejan de ser legales en estándar, el trono del rey, Teros, Ikoria y M21. No sé si lo habéis visto en Magic Arena, que hay un nuevo formato, nuevo formato, que se llama estándar 2022, que es ya sin esas cuatro colecciones. Es jugar estándar, el que estándar normal que ya conocemos, pero quitando esas cuatro colecciones ya, como ya adelantándonos a lo que ocurrirá en septiembre definitivamente. Por si no lo sabéis, eso es, y luego en limitado, esto es muy bueno en limitado, por 4, un 4, 3 es decente, se carga una criatura del rival, y una criatura que seguramente el rival, bueno, seguramente no, pero que puede que el rival nunca llegue a recuperar. Así que cubo, gelatinoso, excelente carta en construido, brutal, en limitado, muy jugable, muy buen diseño además. viajero siniestro, por 2, madre mía, ¿qué es esto? Es un brujo, es un trasgo, no parece un trasgo, por eso va disfrazado, por 2, ah, viajero siniestro, es un viajero ahí, bueno, por 2, un bicho que pega 5 por 2 de maná, tiene que tener una pega muy gorda, bueno, pues por 2 es un 5-3, con destello, lo puedes jugar a velocidad instantánea, al final del turno del rival, o lo que sea. A ver, dice, lanza este hechizo solo si una criatura murió, este turno, esta carta es muy buena, esta carta es muy buena, esta carta es muy muy buena, muy buena, muy buena, claro, tienes que pensar, vale, sí, pero ¿cómo haces que muere una criatura? En construido, en estándar, o en histórico, o en el formato que sea, en vintage, en legacy, en modern, hay muchísimas criaturas que por uno, las puedes sacrificar directamente, o hay mil formas de sacrificarlas, o sea, la idea, como digo, es construir un mazo, aprovechar un mazo, sinergias, con otras cartas, con las que esto funcione, bien, pensad una cosa, es que por dos es un bicho que pega cinco, hay que buscar, y con destello además, esta carta es muy buena, o sea, en construido va a haber juego, ya sé que esto no funciona en cualquier mazo, solamente va a funcionar en mazos específicamente, diseñados para ella, en los cuales sacrificar, o que mueran criaturas es relativamente fácil, y que te provoque alguna ventaja, que una criatura muera, yo estoy pensando lógicamente, ya lo hemos comentado antes, en una Rack 2 Sacrifice, se llama Sacrifice, pues por algo, porque sacrifica criaturas, pues es donde funciona, este viajero siniestro, en un mazo agresivo, lógicamente, en el que criaturas, que mueran, pues sea, sea algo aprovechable, bueno, y, y en limitado, en limitado es mejor todavía, ¿por qué? porque en limitado, a partir del turno 2 o 3, ya empiezan las fases de ataque, ya empiezan los ataques, los bloqueos, ya empiezan a morir criaturas, y, a velocidad instantánea, ¿vale? lo puedes jugar en cualquier momento, al final del turno del rival, o cuando tú quieras, durante una fase de ataque, de lo que sea, meter un 5 o 3 en mesa, por solo 2 de mana, es muy potente, wow, esta carta es buenísima, es buenísima, no es que vaya a romper ningún formato, ni nada de eso, ¿no? pero es otra carta bien diseñada, una carta con mucho poder, pero con una pega, que te obliga a crear un mazo específico para ella, o a jugar bien, a jugar bien en torno a ella, ¿no? está guay la carta, muy buena, muy buena, tanto para construido como para limitado, yo creo. Heraldo de Adar, por 5 es un 4-4, brujo y humano también, que, cuando entra en juego, tiras un dado de 20, ya sabéis, 3 opciones, ¿vale? Bueno, en este caso son 3 opciones, hay que pagar 6 para tirar el dado, es bastante mana, o sea, esta carta no es para construido, por 5 un 4-4, que tienes que pagar 6 para que haga algo, esta carta no vale para construido, demasiado lenta y pesada, nada, en limitado, vamos a ver, en limitado por 5 un 4-4 no es malo, ¿vale? en principio, y pagar 6 por una habilidad en limitado, ya tiene que ser buena la habilidad, dice que, si sale de 1-9 con el dado de 20, cada oponente pierde 2 vidas, no es malo del todo eso, con eso se ganan partidas en limitado, partidas que se alargan, sobra mucho mana, se acaban ganando partidas, con este tipo de habilidades, de hacer perder 2 vidas al rival, si sale de 10 a 19, que va a ser el 50% de las veces más o menos, pierde 2 vidas cada oponente, y tú ganas 2 vidas, o sea, es decir, ahí ya hace de la vida de 2, o sea, esta carta, el limitado es jugable, yo la jugaría en mi mazo casi seguro, sobre todo si tengo un mazo un poquito lento, que pueda generar mucho mana, y que vaya a alargar la partida, esta carta se hace buena, en un mazo que alargue las partidas, porque yo que sé, llevas muchos anticriaturas, le vas matando a todo al rival, la partida se va alargando, van pasando turnos, te has juntado con 8 o 9 tierras, y es cuando este tipo de cartas empiezan a brillar, ¿no? Y si sale 20, cada oponente pierde 2 vidas, y tú ganas 2 vidas, y creas 2 fichas de tesoro, ¿qué significa eso? Significa que si tienes suerte, y cuantas más veces actives su habilidad, más probable es que te acabe tocando el 20, claro, bueno, es igual de probable, pero más probable tienes de que te acabe saliendo un 20, cuantas más veces lo actives, y como creas 2 fichas de tesoro, va a ser fácil que actives la carta, una vez pagando 6, onda, si tengo otro 6 de mana, y la vuelvo a activar, esta carta es muy buena en limitado, es un 0 en construido, y en limitado es bastante buena, sobre todo en un mazo que sea lento y pesado, o si el formato es lento y pesado, así que nada, muy buena carta para el limitado, sinceramente, y a ver, la gente se está quejando, ah, pero es que si le metes un dado a Magic, se vuelve todo muy muy aleatorio, ah, tampoco va a cambiar mucho, por hacer de una vida, o sea, por hacer perder 2 vidas, por hacer de una vida de 2, un 50% de la vez es una cosa, otro 50% de la vez es otra cosa, y bueno, y alguna vez, de cada 20, una, pone 2 fichas de tesoro, yo lo que estoy viendo, es que aunque haya tiradas de dado de 20, no meten demasiada aleatoriedad, porque no hay demasiada diferencia, entre las 3 cosas, que salen, bueno, filo maléfico a sueldo, por 2 es un 2-2, es brujo y es elfo, elfo es muy buen tipo de criatura, ya lo sabemos, bueno, pues dice que cuando entra en juego, si usaste maná de un tesoro para lanzarlo, robas carta y pierdes vida, es muy buena esta carta, es muy buena esta carta, en mazos, de que puedan poner fichas de tesoro, vale, si no, si no, el por 2 un 2-2, pues no vale para nada, pero robar carta, por 2 de maná un 2-2, es decente, construido, y además es elfo, para un mazo de elfos con negro, no es mala, pero tiene que ser un mazo que pueda generar fichas de tesoro, así que en construido le doy esa posibilidad, si hay una forma de poner fichas de tesoro, así de una forma consistente en construido, esta carta podría llegar a ver juego, y en limitado os digo lo mismo, en limitado, por 2 un 2-2, es decente, no hay ninguna pega, es una carta para rellenar curva de maná, pero sobre todo lo vas a jugar en tu mazo, si tienes fichas de tesoro, porque por 2 un 2-2 y robar carta, eso sí que es bueno, ahí se nota, diréis, qué tontería, qué más dano, no va a haber diferencia, sí que hay diferencia, en limitado, en limitado cualquier carta que haga 2 por 1, marca mucho la diferencia, porque el limitado muchas veces, es un formato de desgaste, los jugadores van intercambiando recursos, ataco, bloqueo, tal, si en algún momento, en una jugada, tú consigues ganar 2 cartas, y el rival 1, si consigues ganar esa pequeña ventaja, acaba marcando la diferencia, es como en ajedrez, en ajedrez, 2 grandes maestros, están jugando una partida, y si uno pierde, aunque sea un peón, por un error, seguramente, ha perdido la partida, pues aquí pasa lo mismo, si pierdes un recurso, sin haber compensado esa pérdida, con otra jugada, o con otra posición, o lo que sea, no vas a poder compensar, y es lo que pasa, enlimitado muchas veces, ¿no? Bueno, pues eso, la bronzura de tesoros, por 2 es 1, 3, también es bribón, ojo, va a seguir habiendo mazo de bribones, en estándar del año que viene, es que se pierden algunos, se pierden bastantes cartas, del mazo de bribones, pero es que salen un montón, de bribones nuevos, vamos a verlo, bueno, pues por 2 es 1, 3, que, cuando hace daño de combate, a un jugador, creas un tesoro, a ver, en construido es un 0, ¿vale? Por 2 es 1, 1, 3, que bueno, si hace daño, pones una ficha de tesoro, no cambia, no, 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 y en limitado, en limitado yo la jugaría, yo creo que, no es mala del todo en limitado, pero yo intentaría jugarla en un mazo, que tenga equipos, o a, o que le den, que le pueda dar yo evasión, o sea, algo que puedas hacer que esta criatura sea algo más, que 1, 3, que vuele, que arrolle, que gane más 2 más 2, cosas del estilo, la cuestión, si tienes un mazo con ese tipo de cartas, diría, la adronzola de tesoros para adentro, si tengo un mazo en el cual no tengo ningún equipo que dé más fuerza y resistencia, que no dé volar nada, pues a lo mejor no merece la pena, eso sí, si tengo muchas sinergias con fichas de tesoro, a lo mejor la meto de relleno, digo, ah, es que, venga va, con que haga daño una vez, ya me compensa para jugar esto, ya robo una carta, y ya empieza a molar, ¿no? Así que ya digo, es una carta que en construido no vale para nada, y el limitado, pues yo creo que vale en esas situaciones que os he comentado, el limitado a veces es un poco relativo, ¿no? Bueno, pues pícaro pies ligeros, por 2 es un 2-1, que cuando ataque, cuando ataque, ya tiras el dado, eso está guay, ¿vale? Cuando ataque tiras el dado, si en ese dado sale de 1 a 9, gana toque mortal hasta el final del turno, y esa es la peor, no está mal, para empezar, de 10 a 19, obtiene más 1 más 0, y toque mortal, vale, o sea, siempre gana toque mortal, si tienes un, el 50% de las veces va a quedarse igual, y el 50% de las veces va a ganar más 1 más 0, y luego hay una mínima posibilidad, una de cada 20, o sea, el 5% de las veces, que, si te sale el 20, como digo, obtiene más 3 más 0, dañar primero, y toque mortal, en construido creo que no es suficientemente buena, sinceramente, aunque puede pegar de 5, pero va a ocurrir un 5% de las veces nada más, yo creo que en construido no es jugable, es un bribón, por cierto, bribón mediano, anda, como los hobbits, bueno, es un, Dios, es un bribón mediano, bueno, es que me acabo de dar cuenta, mola, bueno, pues, nada, en construido creo que no pasa el corte, sigue siendo un bicho que aguanta solamente 1, cualquier bloqueo se va a morir, en cualquier bloqueo, es cierto que gana toque mortal siempre, es decir, esta criatura siempre, cuando ataque, siempre tiene toque mortal, siempre va a matar al bicho que la bloquee, siempre, porque tiene toque mortal, pero por 2, un 2, un toque mortal no es jugable, ya os digo, así que no nos flipemos, aunque sea un 3, un toque mortal por 2, tampoco es muy bueno, el caso es que el limitado es graciosa, el limitado es jugable, porque el limitado, ya digo, te vas a llevar por delante a cualquier criatura del rival, sí, sí, el pícaro va a morir, porque es un 2-1, porque aguanta solamente 1, pero bueno, una de cada 20 veces te vas a reír, no, pero también sé lo que pasa, que si el bicho pega de 5, o sea, el dado lo tiras al atacar, el rival cuando va a bloquear ya sabe lo que ha salido, y eso va a cambiar el bloqueo que haga el rival, entonces ya digo, en construido no es jugable, el limitado está bien, es una carta de relleno, que me faltan criaturas de coste 2, pues meto un pícaro o pies ligeros en el mazo, y algo de trabajo va a hacer, se va a intercambiar siempre por alguna criatura, o incluso algunos ataques va a poder hacer al rival, y va a poder castigar un poquito, no está mal del todo. Bueno, llegamos a un planeswalker, Lolth, la reina araña, araña, así que, como es un planeswalker, es una carta mítica importante seguramente, Lolth, vamos a ponernos serios, y vamos a ver qué es, supongo que Lolth es un personaje muy conocido del universo de Dungeons & Dragons, yo desgraciadamente no lo conozco, pero muchos estarían diciendo, ah, que es Lolth, es Lolth, es Lolth, sí, enhorabuena. Bueno, vamos a ello, por 5 entra con 4 contadores de lealtad, y dice que siempre que una criatura que tú controlas muera, le pones un contador de lealtad, si os fijáis, esta criatura, o sea, perdón, este planeswalker, no gana contadores de otra manera, solo si mueren criaturas tuyas, así que es un planeswalker, que en principio parece que hay que jugarlo en un mazo de criaturas, no vale, como quiero decir, o sea, lo que quiero decir es que parece, parece, que no valdría mucho para un mazo de control, porque perdería esa parte del texto de la carta, ¿no? Los mazos de control no suelen llevar criaturas, vamos a ver qué dice después, por 0, o sea, es decir, ni sube ni baja contadores de lealtad, robas una carta y pierdes una vida, bueno, no está mal, al menos la juegas, y ya se sustituye a sí misma por otra carta, automáticamente perdiendo una vida, pero ya robas una carta de primeras, normalmente los planeswalkers, para ser buenos tienen que poder defenderse, a ver el menos 3, ¿qué hace? El menos 3, creas dos fichas de araña 2-1, con amenaza y alcance, está bastante bien, porque dos criaturas 2-1, son buenas bloqueadoras para defender al old, y si te atacan, tú bloqueas, se te mueren las arañas, tienen amenaza, y tienen alcance, pueden bloquear voladoras, si se te mueren, le pones contadores de nuevo al old, lo que pasa es que, a ver, con el menos 3 baja a un contador, si se muriesen las dos arañas, subirías a 3 contadores, si quisieras volver a activar el menos 3, el old se muere, así que las dos primeras habilidades, no me parecen muy buenas, y como llegar hasta 8 contadores, para hacer la definitiva es complicado, no parece muy bueno este planeswalker, a ver, obtienes un emblema, con, siempre que un oponente recibe daño de combate, de una o más criaturas que controlas, si ese jugador perdió, menos de 8 vidas este turno, pierde una cantidad de vidas, igual a la diferencia, es decir, básicamente como que, siempre que hagas el menos 8, todos los turnos, que tú hagas daño de combate al rival, el rival va a perder 8 vidas, como mínimo, ¿vale? Esa es la idea, resumiendo, es eso lo que dice la carta, ya sé que hay matices que pueden, no, pero en cierto caso, esta frase que has dicho no es correcta, ya sé, en general, la frase es que el oponente, siempre que le hagas daño, va a perder 8 vidas, en una fase de ataque, vamos, quiero decir, cuando hayas atacado, porque dice específicamente daño de combate, creo que en construido no es buena, no creo que esto se vaya a jugar en construido, sinceramente, no tiene una gran ventaja de cartas, poner 2 criaturas 2-1, a costa de que prácticamente el ult se muere, realmente, no creo que merezca la pena, de hecho muchos Plains Walkers que ponen tokens, ponen tokens subiendo contadores de la altad, y este baja 3 contadores de la altad, así que no creo que esto sea jugable, sinceramente, y en limitado sí, en limitado es muy bueno, ¿por qué? Porque en limitado, casi cualquier mítica o Plains Walker va a ser muy bueno, y segundo, porque en limitado te da opción, si necesitas robar, robas, pero poner 2 criaturas en limitado, significa, todos los, o sea, significa, como en limitado hay muchas criaturas en mesa, y tú pones otras 2, va a haber fases de combate, va a haber ataques, va a haber lo que os digo siempre, vas a poner muchos contadores en LoL, de hecho, es incluso factible, poder llegar a hacer el menos 8, no me parece que sea especialmente bueno el menos 8 de esta LoL, de hecho, pero bueno, en limitado es muy buena, igualmente, vale, según la juegas, pensad una cosa, en limitado esta carta, es como si hubiese un hechizo, un conjuro, que por 5 pones 2 tokens, 2-1 de araña, con amenaza y alcance, esa carta seguramente sería jugable, en limitado, así que, si esa carta, si solo el menos 3 de esta, de esto, de este texto, ya es jugable en limitado, creo que si además le añades otras 3 cosas más, la carta se hace bastante buena en limitado, si lo pensáis de esa manera, mantícora, anda, una mantícora, por 4, es un 2-1, que tiene destello, es decir, lo puedes jugar a velocidad instantáneo, que vuela, y que cuando entra en juego, destruye una criatura objetivo, que haya recibido daño este turno, una criatura del oponente, que haya recibido daño este turno, obviamente, en construido es muy mala, por 4, un 2-1, vuela, destello, no es jugable, en construido, no hay muchas situaciones, en las cuales una criatura ha recibido daño, y te sobran 4 de maná, para jugar esto después, así que en construido no es jugable, esta es evidentemente una carta delimitado, no es la primera vez, que sacan una carta de este estilo, en los últimos años, han sacado varias cartas, de este estilo de, por 4 de maná, un 2-2, un 2-1, con destello, que básicamente, cuando entra en juego, si una criatura del oponente, ha recibido daño este turno, se muere, y son buenas, son buenas por lo que digo todo el rato, en limitado hay constantemente fases de combate, hay ataques, hay bloqueos, y hay criaturas que reciben daño, y entonces es muy fácil jugar esto, a velocidad instantánea, es un 2-1 de destello, vuela, tiene volar, está guay, así que, carta muy jugable, muy jugable, en limitado, palabra de poder, matar, matar, por 2 es un instantáneo, que destruye un otro objetivo, que no sea ni ángel, ni demonio, ni diablo, ni dragón, no me gusta, yo no la jugaría de base esta carta, creo que hay bastantes anticriaturas en standard siempre, como para poder elegir, y es que lo que es peligroso, es que hay muchísimos ángeles, hay muchísimos demonios, hay muchísimos diablos, hay muchísimos dragones, y creo que este instantáneo, en construido, es un arma de doble filo, creo que es muy peligroso, que puede que no te salga bien la jugada, y que no puedas matar nada en construido, y en limitado un poco lo mismo, en limitado hay muchos ángeles, demonios, diablos, dragones, y justo no vas a poder matar lo que quieres matar, así que, yo creo que esta carta, va a quedar como mínimo, en un segundo plano, o quizás para banquillos, eso sí, a ver, ojo, la carta no es mala, de hecho en algunos formatos, no se juegan ángeles, demonios, diablos, o dragones, no, hasta que te sale un mazo, y dices, madre mía, ¿por qué me he metido esta carta? La veo, y es que hay tantísimos anticriaturas en Magic, porque te vas a complicar la vida con esto, o sea, quiero decir, no la veo mejor que un terror, el terror es igual, pero no destruye criaturas negras, ni artefactos, pero es lo mismo, destruye cualquier criatura que no sea negra, ni artefacto, y esto destruye cualquier criatura que no sea ángel, demonio, diablo, dragón, pues como digo, es como un terror, y un terror hoy en día, en estándar, creo que es un poco flojo, porque hay otras opciones mejores, ¿vale? es lo que quiero decir, así que no la veo buena ni en Constitución Limitada, solamente tema banquillo, si acaso. Caída abrupta, por tres, un encantamiento aura, que encanta a una criatura, y que cuando entra en juego, te adentras en la mazmorra, ¿vale? Y la criatura encantada obtiene menos dos, menos dos, lo cual está guay, es una anti criaturas, no es que sea muy eficiente pagar tres para dar menos dos, menos dos, pero es que además de, o sea, mata muchas criaturas, todas las que aguanten dos las mata, te adentra en la mazmorra, y da menos cinco, menos cinco, si ya has completado una mazmorra previamente, a ver, yo creo que una partida que se ha alargado tanto, como que ya has completado una mazmorra, seguramente es una partida que, o bien ya has ganado, porque has sacado mucha ventaja de cartas con esa mazmorra, o mucha ventaja de mesa o de lo que sea, o bien ya has perdido, porque si no has, o sea, has perdido tanto tiempo en completar mazmorras, que no has hecho otra cosa y que no has hecho nada, vamos, que el rival te va a ganar, yo creo que hay que valorar esta carta, porque por tres es menos dos, menos dos, creo que la carta es jugable en limitado, pero en construido no, en construido, salvo que al final haya un mazo de mazmorras, no creo que esto se vaya a jugar en construido, en limitado, yo creo que casi seguro que mi mazo lo voy a meter, sobre todo porque además, es que hay muchas cartas de sinergia con mazmorras, a ver, rayo debilitador, por un mana negro, instantáneo, le da menos cuatro, menos uno a una criatura, y si esa criatura es blanca, en vez de eso le da menos cuatro, menos cuatro, pues como estáis viendo, por un mana negro, prácticamente mata cualquier criatura blanca, las típicas criaturas blancas buenas son los ángeles, y los ángeles suelen aguantar cuatro, la mayoría de ellos, o menos, así que bueno, yo creo que como carta de banquillo, es bastante buena, tanto en construido como en limitado, yo creo que va a haber juego en muchos banquillos esta carta de construido, de base lo veo muy poco probable, aunque no es mala del todo, sobre todo en algunos formatos antiguos, que hay muchas criaturas que aguantan solamente uno, pensad que mata cualquier criatura pequeña que aguante uno, no es tan mala incluso para llevarla de base, y para un mazo de control, dar menos cuatro de ataque, también es como ganar cuatro vidas, te ataco con mi bestia buscada cuatro, cuatro, bueno pues, no me pega, o sea me hace cero quiero decir, porque pega cero, es como haber ganado ese turno, es como ganar cuatro vidas por mana negro, no es lo mejor del mundo, pero tampoco es tan terrible, creo que es una carta realmente muy jugable en construido, incluso podría ser de base esta carta, dependiendo de cómo estén los formatos, si domina mucho por ejemplo, los mazos mono blancos agresivos de ángeles, o los mazos mono blancos agresivos, que por cierto son bastante buenos en estándar, se juegan mucho, pues si dominasen mucho el año que viene en estándar, esta carta se podría llegar a jugar perfectamente de base, y ya digo, si hay muchas criaturas pequeñas que aguanten uno, o de base perfectamente esta carta, no me sorprendería verla en muchos mazos, y en limitado os digo lo mismo, en limitado a la carta yo creo que es jugable, seguramente la jugaría en mi mazo de limitado, casi seguro, además en limitado, todos los mazos son de dos o incluso tres colores, así que es más probable que haya criaturas blancas, que mates por un solo mana negro a velocidad instantánea, es muy eficiente, es que esta carta es muy buena, porque es muy muy eficiente, muy buena esta carta, muy buena, tanto de banquillo como incluso de base, talismán del segador, por un mana negro, es un equipo que siempre que la criatura equipada ataque, gana toque mortal hasta el final de turno, vale, se equipa por dos por cierto, y siempre que esa criatura ataque sola, hace un drenar vida de dos, en construido no creo que esto sea jugable, en construido no es jugable, y en limitado la veo muy buena, la veo muy buena, ¿por qué? porque cualquier chinche, cualquier bichejo asqueroso que tengas uno, uno, por pequeño y miserable que sea el bicho, lo equipas por dos, y ya tienes un bicho, que tiene toque mortal, es decir, va a matar cualquier bloqueador que lo bloquee, vale, o sea, el rival ya tiene que pensarse si lo bloquea o no lo bloquea, y además va haciendo drenar vida de dos, cada vez que ataca, o sea, este artefacto, este equipo, no es nada malo en limitado, creo que el construido no es jugable, como digo, pero creo que en limitado es jugable, hay ciertos mazos que lo van a querer jugar, la pega que tiene esto, es que no tiene ningún tipo de evasión, ni nada de eso, no da evasión, pero bueno, no importa, no importa, porque creo que cumple una función, al menos, concreta, a ver, el guld del sepulcro, por dos es un 2-1, zombie, no está mal, cuidado con esto, porque ya es un zombie 2, que pega de 2 por 2, vale, y tiene una habilidad, la habilidad dice, sacrificar otra criatura para el mazo de sacrifice, que estaba morciendo antes, gana más 2 más 2 hasta el final de turno, habilidad que solamente puedes activar una vez por turno, lógicamente, diréis, ah, ¿por qué ponen ese requisito, esa limitación tan fuerte al guld del sepulcro? porque pensadlo, si pudieses activar esta habilidad, todas las veces que quisieras en un mismo turno, este bicho podría pegar de 10, 16, muy fácilmente, hay muchas cartas que ponen 2, 3, 4 tokens, y que podrías sacrificar todos de golpe, y hacer unos auténticos atracos brutales, de tercero, cuarto turno al rival, de ganar partidas, vale, pensad una cosa, que además tenemos cartas en estándard, como el arrojar, que te permiten sacrificar una criatura, para hacer la fuerza de esa criatura en daño al rival, o sea, si convierto esto en un 10, 10, ataco, te hago 10, y lo arrojo a tu cabeza, te hago otros 10 y te he ganado, eso puede ocurrir fácilmente, en un mazo de este estilo, en el cuarto turno, sería muy bruto, o sea, es decir, le han quitado esa, esa, esa parte de la habilidad, le han puesto, le han limitado a solamente una vez por turno, porque si no, la carta sería muy, muy buena, tremendamente buena, creo que esta carta es muy buena, pensad que por 2, es un 4, 3, por 2 de manada, es un bicho que pega de 4 muchos turnos, y dices, ah, te interese sacrificar criaturas, ya sea porque has quitado al rival, que eso siempre está guay, quitarle una criatura al rival, y luego sacrificarla, o bien porque tu mazo está lleno de criaturas, que son tokens, y no te importa sacrificarlas, vale, así que, el ghoul del sepulcro, es muy bueno, en construido es muy bueno, esta carta se va a jugar seguro en algún mazo, bienvenida de vuelta, Rack 2 Sacrifice a Standard, y en limitado es muy bueno también, ay, ¿por qué es bueno esto en limitado? porque si yo llevo esta carta en limitado, me voy a asegurar, de que tenga muchas criaturas pequeñas, que no le importe sacrificar, o criaturas que, que tengan algún tipo de sinergia con el cementerio, o con lo que sea, vale, porque, esta criatura es una amenaza, porque siempre, siempre que ataque, tiene el potencial de convertirse en un 4-3, y matar al bloqueador, y eso siempre en limitado, parece poco, parece una tontería, pero no, en limitado esto hace que, el rival siempre tenga que andar pensándose el bloqueo, y siempre, va a complicar, siempre que tengas otra criatura, y si no, en el peor de los casos, bueno, pues por dos tienes un 2-1, que además, es un zombie, que genera sinergias con otras cartas, como ya hemos visto antes, pues bueno, seguramente, el ghoul del sepulcro, no me sorprendería, que fuese una de las mejores comunes de la colección, tanto en construido, como en limitado, vamos al siguiente, Ghast Edionda, por uno, es un 1-1, otro zombie, por cierto, a ver si hay mazo de zombies en estándar, dice que cuando muera, esta criatura, él, mira, pues ya está, tengo, es que vienen juntas, es que, nos lo ponen en bandeja, vale, o sea, dicen, a ver niños, haced combos, como cuando sacaron el, el gato y el horno, el horno de la bruja, y el familiar del caldero, niños, gato y horno, venga, a jugar, y aquí lo mismo, venga niños, el Ghul del Sepulcro y el Ghast Edionda, bueno, pues cuando muera, dice que, le da menos 1-1, bueno, eliges una de entre dos opciones, menos 1-1 a una criatura del oponente, o, creas un tesoro, ya está, ya tenéis el combo, Ghul del Sepulcro, sacrifico la Ghast Edionda, que jugué en el primer turno, y además, como muerto una criatura, te juego el, el 5-3 por 2 de maná, vaya, madre mía, menuda mono negra agresiva se viene, y encima, he puesto una ficha de tesoro, con esa ficha de tesoro, te juego, te juego el devorar intelecto, y te quito la mejor carta de la mano, porque he sacrificado una ficha de tesoro para sacar maná, es que viene en bandeja, ya digo, o sea, parece que el mazo viene ya preconstruido directamente las cartas, venga niños, aquí tenéis las cartitas, las juntáis y comban, es más, fingir muerte, puedes haber hecho esto, en la criatura que sacrificas, y encima, la criatura vuelve al juego, con un contador más 1-1, niños, venga, jugad a las cartitas, que yo os lo pongo fácil, molan mucho estas cartas, son buenas, igual esta es buena en limitado también, cualquier criatura que al morir, da menos 1-1, quiere decir que, esta carta, mata dos doses, le hace un daño al bloquear, y luego le hace otro daño, bueno, aquí le da menos 1-1, porque ha muerto la gaste, de onda y lo mata, muy buena esta carta, por cierto, esta carta es jugable en construido, y es jugable en limitado, bastante decente, y además es zombie, para mazos de sinergia con zombies, muy guay la carta, comerciante de puerto calavera, por 3 es un 1-4, es un ciudadano, pero sobre todo es enano, dice que cuando entra en juego, creas una ficha de tesoro, lo que pasa es que por 3 es un 1-4, no es muy interesante, pero bueno, crea una ficha de tesoro, solamente por entrar en juego, es como si te hubiese costado, dos de mana, entre comillas, y puedes pagar dos, sacrificar a otra criatura, o un tesoro, para robar una carta, esta carta, estoy pensando si es jugable, incluso en construido, es como que puedes pagar dos, para robar una carta, casi todas las veces que quieras, y te permite sacrificar criaturas, que no tiene por qué ser malo, como ya hemos visto, a lo mejor tú quieres, sacrificar criaturas, de hecho, es que vienen de la mano, es que vienen todas juntas, el comerciante este, combina bastante bien, con la gaste, y de onda, sacrifico la gaste de onda, para robar una carta, como al morir la gaste de onda, pongo una ficha de tesoro, pago otros dos, y robo otra carta, o sea, este comerciante de puerto calavera, tiene potencial jugable, en construido, y luego es un buen bloqueador, contra mazos agresivos, metes un bicho que es un 1-4, sabes que va a bloquear, sabes que él mismo, ya crea una ficha de tesoro, cuando entra en juego, este bicho es muy bueno en construido, estamos hablando de un formato, como estándar, y de, estamos refiriendo al estándar, tras la rotación, no sé si la gente, ya está jugando esta carta, porque ya digo, no he visto nada de la nueva colección, no he visto ningún mazo de estándar, ni propuestas de la gente, ni opiniones, ni nada, pero es que viene, es que viene, esto de aquí combina con esto, y combina con esto, y combina con el 5-3, y combina, y combina, y combina, y al final, esta carta la veo jugar bien construido, mucha ventaja de cartas puede dar, sobre todo en mazos que tengan capacidad, de crear fichas de tesoro, y hay muchas formas de crear fichas de tesoro, y el limitado es, el limitado es muy buena, el limitado por 3-1-1-4, no es bueno, pero tampoco es terrible, pero te acelera el mana, vale, te crea una ficha de tesoro, o, te da un montón de ventaja de cartas, de hecho, como el limitado muere en muchas criaturas, te van a matar una criatura, pues la sacrificas, y robas una carta, te sobran fichas de tesoro, por la sacrificas, y vas robando cartas, esta carta es buenísima, en construcción ilimitada, esfera de aniquilación, por X y negro, artefacto, es rara, vale, cuidado con esto, es un artefacto negro, dice que cuando entra en juego, entra con X contadores, bueno, no dice eso, dice, entra en juego con X contadores de vacío sobre ella, vale, o sea, si pago 5, entra con 4 contadores, vale, resumiendo, al comienzo de tu turno, de tu mantenimiento, para ser más exactos, que es el comienzo del turno, más básicamente, resumiendo también, tengo un vídeo muy bueno, explicando la estructura del turno, así que si buscáis en YouTube, estructura del turno, MagicBlockTK, encontraréis un vídeo, en el que explico la estructura completa del turno, las diferentes fases, hay un montón, pero un montón de fases y pasos, que la mayoría de jugadores que venimos de MagicArena, o que venís de MagicArena, no sabéis ni de qué os están hablando, ahí está explicado por si tenéis un poquito de curiosidad sobre qué es el mantenimiento, qué pasos tiene el mantenimiento, qué es la fase principal, la fase de combate tiene un montón de pasos, bueno, hay un montón de fases en un turno y un montón de pasos, y a lo mejor os interesa saber exactamente todo eso, aunque realmente, como estáis viendo, no es tan necesario saberlo para jugar a MagicArena, ¿verdad? Bueno, pues dice que al comienzo de tu turno, exilias la esfera de aniquilación, y todas las criaturas y planeswalkers con un valor de maná menor o igual a la cantidad de contadores de vacío sobre ella, y todas las cartas de criaturas y planeswalkers en cementerios, vale, de exilia, todo de exilia, todas las criaturas y planeswalkers del juego y del cementerio, cuyo coste sea menor o igual a X. No es buena esta carta, no es buena porque tarda un turno en hacer su efecto, yo lo juego en el turno 5 con 4 contadores, y en el siguiente turno, que es el turno 6, exilia todo lo de coste 4 o menos, pero como su efecto no es inmediato, generalmente en Magic la inmediatez es importante, ¿vale? Cuanto antes ocurra algo mejor, y esto precisamente le da tiempo al rival para, en el siguiente turno ganarte a lo mejor, o en el siguiente turno sabiendo que vas a exiliar muchas cosas, no jugar nada que puedas exiliar, ¿no? Así que creo que la esfera de aniquilación no es buena en construido, por esa lentitud, como digo, y esa, y eso, oye rival, que el siguiente turno va a ocurrir esto, el rival ya juega en torno a ello, claro, y no, o sea, es una carta que en construido creo que no es muy buena, es que además solamente es para criaturas y planeswalkers, si fuese para artefactos, encantamientos, objetos permanentes en general que no sean tierra o cosas del estilo, ahí ya sí, ya sí porque ahí, o sea, precisamente con las criaturas es cuando quieres inmediatez, porque las criaturas te atacan cada turno y te matan, y los planeswalkers activan sus habilidades y hacen cosas, en cambio muchos artefactos o encantamientos están en mesa y ya no hacen nada más, pero que cuando mueren o cuando se van del juego, pues a lo mejor te dan algún tipo de ventaja, entonces con esta carta podrías anularlo, pero es que ni siquiera, el limitado es muy buena, ¿vale? El limitado sí es buena, porque el limitado las partidas se estancan, entonces tú puedes jugar bien, puedes jugar en torno a esta carta si sabes que la tienes en mano, y puedes dejar que el rival desarrolle mucho su mesa, tú tienes un par de bloqueadoras o tres, para que el rival no se mosquee, si el rival ve que no tienes nada en mesa, bueno, y entonces a lo mejor de quinto turno, como digo, haces esta esfera de aniquilación, y el rival va a perder todo lo que tiene, y tú vas a perder dos bichos malos que habías jugado simplemente para ir bloqueando y ya está, ¿no? Entonces creo que el limitado es bastante buena, pero en construido creo que no. Herramientas de ladrón, por dos, equipo, que cuando entra en juego creas una ficha de tesoro, y que se equipa por dos, ¿vale? Por dos más dos, equipa, y la criatura equipada no puede ser bloqueada, mientras su fuerza sea tres o menos, ¿vale? O sea, las criaturas pequeñitas no pueden ser bloqueadas. No la veo muy buena, no la veo muy buena. Vale, es cierto, cosas buenas que tiene, crear una ficha, o sea, en construido es injugable esto, ¿vale? No un equipo que cuesta cuatro en total, dos de jugar, dos de equipar, para poner una ficha de tesoro en juego, y dar in bloque a una criatura que pega poco, en construido no es suficiente. Y el limitado, el limitado, el limitado es depende, depende. Si tengo un mazo delimitado con muchas sinergias de tesoro, y que además, mis criaturas, hacerlas inbloqueables, y son, y criaturas con poca fuerza, es muy bueno, pues sí, a lo mejor si juego esto delimitado, ¿vale? El limitado la veo jugable. Hace un rato vimos una criatura, que era un 1-3, ¿no? No sé dónde estaba. Ya no sé dónde he ido a parar, creo que la he pasado sin querer. Había un 1-3 que siempre que hacía daño de combate, joder, ¿dónde estaba? Le ponía una ficha de tesoro. Pues por ejemplo, si tengo cartas de ese estilo, ¿dónde estaba? ¿Tan arriba estaba? No, me había saltado. Hemos visto un bicho antes, que por 2-0-1-1-3, que siempre que hacía daño de combate, ponías una ficha de tesoro, si no recuerdo. Aquí está este de aquí, la ladronzuela de tesoros. Entonces, si tengo cartas de este estilo, que es muy relevante, que hagan daño de combate, y empiezas a poner fichas de tesoro, y empiezas a hacer combo con todo el resto del mazo negro, ahí ya sí, ahí ya sí es cuando empieza a molar este tipo de equipos, ¿no? Entonces, lo jugaría en esa situación, si no, quizás no lo metería ni siquiera en mi mazo. Aunque, ojo, inbloqueable, es una habilidad muy buena, ¿vale? Es una habilidad muy buena que gana partidas, así que digo que es una carta bastante jugable en limitado, igualmente. Engendro vampírico, por 3 es un 2-3, que cuando entra en juego, hace un drenar vida de 2. Vampiro. Esto no creo que sea jugable en construido, no es mala la habilidad, por 3 es un 2-3 con esta habilidad en un vampiro, es medio decente, pero yo creo que no pasa el corte de construido, salvo que tengas un mazo con habilidades de sacar de juego y volver a meter en juego a la criatura, y entonces puedes hacerse drenar vida varias veces. De hecho, hay mazos de combo, que a lo mejor pueden hacer precisamente eso infinitas veces y ganas con este engendro vampírico, pero en líneas generales, este engendro vampírico, ya digo, salvo un mazo muy específico que quisiera precisamente esta carta para hacer un combo de ese estilo, de meterlo en juego muchas veces, no lo veo bueno en construido. Y en limitado es mediocre también, porque es una habilidad que ya digo, ocurre una vez. Una vez vas a hacer eso, vale, ya está. Entonces ya digo, el limitado es un poco mediocre. Empieza a molar si tienes sinergias con vampiros, vale, el limitado, o si tienes, por ejemplo, la carta esta que da más uno, bueno, que la criatura vuelve, joder, no la encuentro ahora, que la criatura vuelva al juego con un contador más uno más uno, que creo que me la ha vuelto a saltar. Aquí está. El fingir muerte, ¿no? Por ejemplo. Dices, ah, bueno, es que llevo tres fingir muerte y tres engendros vampíricos, y además tengo un bicho que da más uno más uno a los vampiros. Venga, va, pues de cabeza el engendro vampírico, ¿sabéis? Pero cuanto menos cartas de ese estilo tengas, menos interesante es el engendro vampírico para tu mazo. Espada borpal, por un mana negro, más dos más cero y toque mortal. Se equipa por dos, o sea, es relativamente barata de jugar, bueno, es muy barata de jugar, es relativamente barata de equipar, y da más dos más cero y toque mortal, o sea, hace que tu bicho pegue bastante más y que mate cualquier posible bloqueador. Vale, pagando ocho, aquí ya es donde empieza el problema, cuesta altísimo, pero bueno, a ver qué hace esto, hasta el final del turno, la espada borpal gana siempre que la criatura equipada haga daño de combate a un jugador, ese jugador pierde el juego. Meme carta total, pagar, o sea, si tú tienes ocho de mana, seguramente puedas jugar cartas mucho más poderosas que ganen la partida igualmente, ¿no? Entonces, es una carta que para construido es muy mala, realmente no se va a jugar ningún mazo de construido, y en limitado, en limitado es bastante decente, es bastante buena incluso, me atrevería a decir, porque hace que cualquier criatura tuya sea mortal siempre, o sea, decir que si la bloquean, la criatura del rival va a morir siempre, eso es bastante bueno en limitado, y ojo, en limitado, llegar a ocho de mana y ganar con esta habilidad no es imposible, me gusta la carta para limitado, seguramente pues la jugaría casi en cualquier mazo, sobre todo en mazos con criaturas evasivas, o criaturas pequeñas, en los mazos de criaturas pequeñas, con este tipo de equipos se potencian mucho, porque cualquier criatura pequeña que no hace nada, que es un 1-1, mejora muchísimo, por ejemplo este engendro vampírico, pues mira, de no ser nada, a ser un 4-3 toque mortal, es decir, un bicho que se lleva por delante cualquier cosa que se encuentre, me gusta la carta para limitado, para construido, pues obviamente es mala, clase brujo, al comienzo de tu paso final, o sea, es decir, por un mana negro, es un encantamiento de clase, los encantamientos de clase tienen una habilidad permanente, que es esta de aquí, que dice que al final de turno, si murió una criatura este turno, cada oponente pierde una vida, no es mucha cosa, pero vamos, en muchos turnos el rival va a perder una vidilla, en algunos turnos, es poco, es poca cosa, si pagas 2, sube al nivel 2, se conserva siempre la primera habilidad, y gana, que cuando alcance el nivel 2, en ese momento nada más, miras las 3 primeras cartas del top del mazo, pones una en tu mano, y el resto en el cementerio, vale, o sea que por un mana, y luego otros 2, tienes un poquito de manipulación de biblioteca, o sea, es por 3, es como un, miras 3 y te quedas una, incluso eso no es demasiado malo, y luego ya pagando 7, que sí que es muchísimo mana, dice que al final del turno, cada oponente pierde una cantidad de vidas, igual a la cantidad de vidas, que perdió este turno, o sea, tienes que hacerle perder vidas, para que luego pagando 7, pierda más vidas, no creo que sea jugable en construido, y de hecho tampoco la veo jugable en limitado, la veo bastante mala, es que la habilidad básica es muy floja, la segunda habilidad sigue siendo floja, y esperas una tercera habilidad que sea tremenda, ni siquiera me parece tremenda la última habilidad, porque requiere haberle hecho perder vidas, digamos que es como que pierde el doble de vidas, básicamente, pero es que cuesta 7, es que es muchísimo mana, así que la veo de las peores cartas de clase que hemos visto hasta ahora, ni para construido, ni para limitado de la jugaría, regente de puerta del oeste, por 5 es un vampiro, 4-4 vuela, con rebatir, descartar una carta, es decir, que el rival, si quiere hacerle objetivo a esta criatura, con un instantáneo, bueno, con un hechizo, o con una habilidad, tiene que descartar una carta, si no, se contrará esta esa habilidad, o ese hechizo, o sea, que es un bicho que es un 4-4 vuela, difícil de matar, cuesta 5 de mana, dice que además, siempre que hace tener combate a un jugador, se le pone esa misma cantidad de contadores, más uno, más uno, o sea, como pega de 4, si haces daño al rival, se le ponen 4 contadores, más uno, más uno, y pasa a ser un 8-8, vale, la carta, no es mala del todo, es que no es mala, iba a decir, ah, la carta es injugable, inconstruido, pero el rebatir que tiene, es bastante bueno, es un 2x1, si te la quieren matar, aún así, creo que inconstruido no va a haber juego, ¿por qué? porque, por 5, un 4-4, que según lo juegas, no tiene impacto en mesa, ni en la partida, y que realmente, es relativamente fácil, fácil de bloquear, relativamente fácil de matar, sí que te cuesta un 2x1 descartar una carta, pero también te lo pueden matar con un removal que no hace objetivo, por ejemplo, acontecimiento, inconstruido impar, y se juegan unos cuantos, el propio Jorion, es un 4-5, lo bloquea, y hace así el Jorion, entonces, creo que inconstruido es la típica carta, que al final diremos dentro de un año, ay, parecía que sí, pero al final no, pues eso, creo que es un parecía que sí para construido, pero yo creo que no, en cambio, el limitado, es una de las mayores bombas que he visto nunca, el limitado, porque el limitado, el primer turno ataca de 4, y el segundo turno ataca de 8, y el siguiente turno ataca de 16, vale, si el rival no te lo bloquea ni te lo mata antes, matarlo es difícil, siempre va a suponer un 2x1 en limitado, prácticamente siempre, y va a ser muy difícil que el rival tenga un bloqueador suficientemente grande, como para plantarle cara, es cierto que hay muchas formas de poner toque mortal, y hay algunas criaturas voladoras, pero aún así es muy enrevesado eso, la carta es un 5 estrellas en limitado, y creo que hay inconstruido no verá juego, supongo, a ver, tumulario por 2, es un soldado zombie, ojo con los zombies que hay un montón, es un 3-2 que entra en juego girado, le ocurre a muchos zombies que entran girados en juego, y que siempre que una criatura que haya recibido daño del tumulario muera, creas un token 2-2, y además exilias la carta, vale, o sea, es buena esta carta, por solo 2 de maná, un bicho que pega 3, por 2 de maná hay pocas criaturas que peguen 3, y esta lo hace, es un zombie lo cual genera sinergias con otros zombies seguro, es buena en ese sentido, y si te la bloquean, a ver, como solamente aguanta 2, casi en cualquier bloqueo se va a morir este tumulario, pero va a dejar un 2-2, es buena en mazos agresivos, creo que es buena en mazos agresivos, y creo que va a haber juego en mazos de zombies, sobre todo agresivos, ¿va a haber mazo de zombies en estándar? no lo sé, pero si lo hay, esta criatura va a entrar seguro, y el limitado es especialmente buena, por 2 pega de 3, cuando se muere deja otro 2-2, además la criatura del rival que ha muerto, no va al cementerio, sino que se exilia, o sea que está muy bien, está muy bien esta carta, tanto en construido como en limitado, el tumulario una excelente carta, oja colmillo yuantí, por 3 es un 2-2 con toque mortal, bribón y víbora, que siempre que hazaño de combate a un jugador, te adentras en la mazmorra, en construido no vale para nada, porque por 3-1-2-2 es muy flojo para construido, pero en limitado es bastante decente, porque se intercambia siempre por cualquier criatura, dado que tiene toque mortal, cualquier bloqueo ella va a matar, o sea, ella va a morir casi seguro, pero también mata la criatura del rival siempre, aunque sea un 8-8 lo mata, eso es muy útil en limitado, y además el rival siempre va a tender a no bloquear, y si no bloquea te adentras en la mazmorra, y empiezas a sacar ventaja con lo de la mazmorra, así que bastante buena en limitado, pero bastante mala en construido, irónicamente, y última carta del color negro, iba a decir de la colección, del color negro, ogro zombie, que por 5 es un 3-5, que al final del turno es zombie, si una criatura murió, te adentras en la mazmorra, pues es bastante mala en construido, y bastante regular en limitado, en limitado solamente la querría en un mazo que tengas, que esté muy enfocado a las mazmorras, porque si no, un 3-5, solo pega 3 por 5 de mana, seguramente, no porque sea mala mala mala, que lo es, que además lo es, sino porque seguramente tengas criaturas más potentes por ese mana, que hagan cosas más impactantes en la partida, y entonces seguramente esta carta se va a quedar fuera, así que es un 0 en construido totalmente, por 5-1-3-5, que si una criatura murió en este turno, pues bueno, te adentras en la mazmorra, y solamente en tu turno, en el turno del rival no funciona, dice al comienzo de tu paso final, y en limitado es flojía también, así que bueno, el color negro me ha fascinado, me ha parecido que tiene un montón de sinergias, todas muy, muy obvias, muy, venga va, de la manita, venga, esta cartita con esta, esta con esta, las juntas, y hacen combo, pero vamos, que eso no quita que esté guay, vale, o sea, está guay, solo que iban todas seguidas además, en el spoiler que hemos visto, pero son cartas muy chulas, me ha gustado mucho el color negro, de hecho de los tres colores que me he visto hasta ahora, el azul y el blanco me gustaron, pero es que el negro me ha gustado todavía más, esta colección promete muchísimo, o sea, porque he leído críticas, ¿dónde he leído yo críticas a esta colección? he leído, es que el nivel de poder es muy bajo, el nivel de poder está bien, pero tú fíjate en lo divertida y variada que es, y la cantidad de sinergias que se pueden crear, de tantos tipos distintos, me está encantando, me está encantando la colección, una maravilla, me está gustando incluso más que Strixhaven, que me fascinó, e incluso más que Caldein, que me encanta también Caldein, así que bueno, contentísimo con cómo está, cómo va el camino de Magic en estas últimas colecciones, a ver si llega a septiembre, rota a Standard, y volvemos al Magic bueno, que estos dos últimos años han sido un poco chungos, han sido muy duros en Standard, así que nada más, mañana vamos a por el color rojo, espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente, hasta luego.